¿Qué onda amigos de YouTube? Solamente antes de empezar quisiera dar las gracias a todos ustedes por ver los videos, recuerden que ya vamos a estar adaptando y subiendo más contenido nuevo, no olviden darle muchos muchos likes y comentar ahí abajo que eso me apoya a subir todavía más 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 videos. Bueno sin más muchas muchas gracias y los dejo con el tap. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.